La Biblia es muy clara en decir que el sábado, el séptimo día de la semana, es el día de reposo. Se cumplió en la vida de Cristo cuando en Lucas 4 dice que Él iba a la sinagoga o a la iglesia todos los sábados según su costumbre, hábito que le enseñó María la Madre de Jesús. En su muerte esto también se cumplió. Cristo muere un viernes y hay un entierro rápido y el sábado reposó, descansó en la tumba, así como la humanidad puede descansar ahora cuando acepta a Cristo como su salvador personal. Miremos en el tema de hoy que se titula Llevado a descansar, más detalles del entierro y de la muerte de Jesús. Lecciones de la Biblia con Daniel Herrera Bienvenidos a Lecciones de la Biblia, un espacio para estudiar y entender la palabra de Dios. Acompáñenme en la oración. Gracias, oh Dios, te damos por el estudio de este día y te pedimos que tu santo espíritu nos guíe. En el nombre de Jesús. Amén. Bueno, le damos Marcos capítulo 15, versículo número 42. Cuando llegó la noche porque era la preparación, es decir, la víspera del día de reposo, José de Arimatea, miembro noble del concilio, que también esperaba el reino de Dios, vino y entró osadamente ante Pilato y pidió el cuerpo de Jesús. Punto 1, víspera del sábado. La víspera es cuando se está terminando. En la Biblia los días de la semana no tienen nombre. Entiendo que en portugués sucede lo mismo. Primera feira, segunda feira y sábado. Nosotros hemos heredado unos nombres desde la antigüedad. Pero en la Biblia se llamaba primer día de la semana, segundo día de la semana hasta llegar al sexto y luego el séptimo se decía sábado, el Shabbat. Pero el viernes se le decía día de preparación. Aquí dice que como era el día de prepararse para entrar en el santo sábado, se apresuraron para terminar todo. Por eso las mujeres y José de Arimatea no alcanzaron a ungir el cuerpo de Jesús. Apenas lo limpiaron, lo envolvieron en la sábana y lo enterraron, obedeciendo lo que Cristo ha dicho siempre, el descanso del sábado. Punto 2, la valentía de José. En el versículo 43 dice que José de Arimatea era miembro del Sanedrín. Había dos miembros del Sanedrín que no estaban de acuerdo con la persecución a Jesús. Es altamente notable que no fueron invitados para ese concilio. Era Nicodemo y José de Arimatea porque los demás miembros del concilio o del Sanedrín sabían que ellos se iban a oponer al juicio de Jesús porque era un juicio a todas luces ilegal. Era un rico, era influyente y va osadamente, es decir, con valentía y dice, deme el cuerpo de Cristo. Hay personas que parecen que no aman a Dios, pero José de Arimatea dice, él esperaba el establecimiento del reino. ¿Cuál reino? El reino del Mesías, el reino de la purificación del pecado, el reino de Cristo en nuestro corazón. Muchos de los que aparentan no amar a Cristo terminarán amándolo profundamente y superarán aquellos que hemos hecho toda una profesión de fe y al final tal vez nos baremos en el camino del amor de Dios. El punto número tres, lo de María, versículo 46. El cual compró una sábana y quitándolo, lo envolvió en la sábana, lo puso en un sepulcro que estaba cavado en una peña e hizo rodar una piedra a la entrada del sepulcro. Y María Magdalena y María Madre de José miraban donde le ponían. Miren la actitud de María Magdalena, era la más tranquila de todas. ¿Por qué? Vinieron a ungir a Jesús, a prepararlo para la sepultura y no alcanzaron. Tenían que venir hasta el domingo en la mañana para terminar esta labor. Las mujeres dicen, ¿quién nos va a correr la piedra para hacer este ungimiento? Pero María estaba tranquila porque dijo, en Betania, cuando quebré el vaso de alabastro, yo lo ungí, yo lo preparé. ¿Se imaginan los sentimientos de todos? Difíciles, ¿no? Los que no cuidan a padre y a madre cuando se mueren, son los que a veces más lamentan y hacen shows en estos entierros. Pero los que los han cuidado mantienen esa tranquilidad del deber cumplido. José se sentiría culpable, José de Arimatea. ¿Por qué no hice más por él? Pero miren, ahí estaba quien no debería estar, un miembro del Sanedrín cuidando a Cristo para la sepultura. Pero no estaban los que deberían estar, sus discípulos y mucha gente que él sanó y salvó. Qué ironías las que hemos visto esta semana. Que el Señor nos ayude a estar cuando debemos estar. Para amar a los que están vivos. Para cuidarlos mientras están vivos. Y para aceptar a Cristo mientras tengamos oportunidad de hacerlo. No resistas el llamado del amor de Jesús. ¿Lo estás resistiendo? Soy Daniel Herrera y deseo para todos un día lleno de bendiciones. ¡Gracias! ¡Gracias!